¿Qué fuerza maravillosa hace que todo gire de manera constante y precisa? La respuesta es la Tierra y la vida que la habita. Un increíble planeta donde todos tenemos un papel esencial. Para que ese giro infinito nunca se detenga. Millones y millones de seres únicos y singulares. Que hacen que este engranaje siga funcionando. Y cuyo legado se transmite generación tras generación. Para seguir el extraordinario ciclo del planeta. En ACCIONA contribuimos para que ese ciclo continúe. Facilitamos el acceso a un recurso vital, el agua. Y gestionamos su tratamiento por un futuro sostenible. Nos aliamos con el sol. Y el viento, para generar energía limpia. Y construimos caminos que vertebran el porvenir, garantizando la prosperidad del planeta. Somos parte de este ciclo. Y es nuestro cometido seguir en él sin alterarlo e impulsando su regeneración. Personas, juntas, por un planeta mejor. Felices fiestas.